Decir que estamos muy contentos de patrocinar esta obra de teatro, de colaborar con Antonia San Juan porque es una magnífica embajadora de Gran Canaria, siempre que está fuera de la isla y sé que ella difunde y habla bien de su tierra y nos acompaña alguna vez en alguna de las promociones que hacemos, ha estado con nosotros en Fitur, en algún acto. Y nosotros también estamos comprometidos con la cultura porque nos interesa que en la ciudad, que en Gran Canaria, pues haya actividad cultural, colaboramos con la ópera, con la zarzuela, con conciertos de diverso tipo y por supuesto con el teatro porque es una actividad social y cultural y que nos interesa que cuando vienen a visitarnos de la península o del extranjero, pues vean que es una ciudad viva, una ciudad activa, en la que hay mucha oferta y eso es muy importante para nosotros. La primera historia es UVO, es una cita ciega y bueno, es lo que puede pasar en una cita ciega, una cita ciega puede acabar bien, como una cita ciega puede acabar mal, no se sabe con quién nos vamos a encontrar y esa es la incertidumbre de lo que puedes encontrarte en una cita ciega. La segunda es una pareja de yonkis que están en un parque y vemos lo que son las relaciones de sometimiento, que las relaciones de sometimiento pueden ser tanto madre-hijo, hombre-mujer, es decir, a veces nos sometemos a cosas que aun sabiendo que nos están haciendo daño, nos sometemos a ellas. ¿Quién no ha tenido una relación de sometimiento a cambio de dinero? Un jefe con un empleado, dos amigas que te piden celos y tú dices, pero bueno, esto no es una relación de amistad, esto es una relación casi de amor, ¿dónde estuviste? ¿con quién estuviste? ¿quieres más a la otra amiga que a mí? ¿no me llamasteis cuando no sé cuánto? En el amor, lo vivimos, lo que llamamos eso, violencia de género, no es más que relaciones de sometimiento, es decir, yo me someto porque el señor me mantiene, como no quiero tampoco yo mover piezas, ¿qué hago? Pues me someto porque hay un señor que es el que me mantiene, tengo que hacer lo que el señor me dice, la libertad la alcanzo en el momento en que me pongo a trabajar y busco otro lugar. Bueno, el segundo habla sobre todo de las relaciones de sometimiento. El tercero es una historia de dos hermanos que están en un ambulatorio, que se conocen y ahí va a salir todo lo que son las relaciones familiares desnudas, hablan de las relaciones familiares desnudas de una manera divertida, pero con mucha verdad, hay mucha verdad detrás de lo que hablan, hablan de la relación de ella con la madre, de la relación de él con la madre, de la relación entre ellos dos. Es, digamos, la historia más canaria de todas, es la historia más, donde la gente se va a identificar más, porque todo el mundo, cuando la vio en Tenerife, decía, mi tía es así, mi madre es así, mi prima es así, ¿sabes? Es una cosa muy reconocible, se llaman los frecuentadores, y son dos pues que no tienen nada que hacer, que lo que van es a un ambulatorio, pues a pedir medicina, a que le renueven las medicinas, me duele aquí, yo estoy más enferma que tú, yo tomo más que tú, yo tomo más medicamentos que tú, y resulta divertido, pero a la vez también, siempre hay un trasfondo, y siempre lo digo en todas mis obras, cada uno lee hasta donde puede o hasta donde quiere, eso trata el último sketch, como de generación en generación, si yo mato toros, mi hijo mata toros, si yo me voy de romería, mi hijo se va de romería, y mi nieto se va de romería, y el otro tira una cabra por un campanario, y el siguiente también tira una cabra por el campanario, porque se divierten, porque hay tradiciones muy estúpidas, muy estúpidas, muy estúpidas y muy locas, es decir, terrible, pero nadie las revisa, porque nadie tiene huevos de revisarlas, porque nadie es capaz de coger, ningún político es capaz de decir, no señores, esto es una barbarie, esto es una barbaridad lo que estáis haciendo, nadie es capaz, porque evidentemente los políticos necesitan la masa, necesitan lo que la masa diga, y si la masa se divierte tirando toros por un campanario, a ver quién coño le dice al pueblo que no tiras la cabra por el campanario, la tiran y el pueblo hace así, y de qué guay, que los políticos nos apoyan. Entonces, es, todo, la obra va a estar impregnada de eso, con mucha risa, y ya les digo, cada uno que navegue en donde pueda, hay gente que puede ir y quedarse en la superficie, y nada. Otro va a coger un tubito, y va a mirar un poco el fondo, y coge un poquito de airito, y baja aquí, y luego habrá quien tenga herramientas, quien tenga herramientas, y quiera bajar al fondo, y del fondo dirá, hostia, había más en el fondo, pero es lo que cada uno quiera leer.